Pues hoy toca unboxing de una expansión llevada por mi completismo en los juegos de mesa. Así que no te pierdas el completismo y paso a echar un vistazo. Comenzamos. ¡Hola gente del canal! Esto es MeepleCity. Y como he dicho, hoy traigo expansión. Expansión, pero chiquitita, chiquitita, chiquitita. Os pongo un contexto. Hace nueve meses o ocho meses o así, salió un juego que es este, que es Mindbook. De DeVir, un juego de muchos autores, pero entre ellos uno de los autores que salía era Richard Garfield, autor de muchísimos juegos de ellos, entre ellos el Magic, Magic the Gathering, ¿no? Un maestro de los juegos de cartas. Y este es Mindbook, que era un juego exclusivo a dos jugadores, muy sencillito, que funcionaba muy bien, ¿vale? Entonces, nos lo hemos pillado, nos lo pillamos hace ya ocho meses, y le hemos dado bastantes partidas. Y es un juego que nos gusta mucho, que es sencillo. La persona que más le gusta de la casa es a Lucas. A Cristina yo digo que no os gusta. Y si no, le podéis echar un vistazo a la partida que tenemos en el canal, que por cierto, esa partida habrá que hacer otra porque está jugada como un desastre, ¿vale? Así que si queréis echaros un rato y reiros porque no está bien, acercaros, ¿vale? Bueno, ¿ahora qué ha salido? Ahora ha salido una pequeña expansión que salió este verano, que ya estaba anunciada hace muchos meses, que la compré cuando vine de vacaciones, o sea, hace dos semanitas o así, me la dejó reservar mi tendero de confianza y la recogí. Vamos por partes. Enseño primero a la expansión. La expansión es esta. Esta cosa chiquitita, que es un macito de cartas muy finito, que se llama Mindbook Primer Contacto Miniaturas... Nuevas Criaturas, perdón. Vale, ¿qué trae? Trae 24 cartas de personajes nuevos y también te trae 4... Bueno, dos tipos de Mindbook diferentes, ¿de acuerdo? Son los gusanitos estos, espaciales, mentales y tal, pues dos cartas de cada... En total 28 cartas de los juegos. Dejo para el final mi opinión, ¿vale? Os voy a enseñar lo que trae, que esa es la idea y ahora dejo para el final mi opinión, ¿vale? Bueno, lo primero que os enseño es la cajita, que es una cajita muy sencilla, que pone por detrás que están las 24 criaturas, 4 Mindbook y que necesita el juego base, obvio. De dos jugadores, 8 años, 15-25 minutos. Igual que el juego principal, ¿vale? La cajita que es verdad que el Fénix está chulo. Aquí no están las cartas. ¿Dónde están las cartas? Aquí. Porque enfundadas no caben aquí y las tengo metidas en la caja base que la tengo aquí, ¿vale? Pero os quería enseñar la cajita antes de deshacerme de ella. Bueno, pues trae un montón de cartas. Bueno, un montón. 24 cartas. Lo primero que os quiero enseñar son los Mindbook. Los cuatro Mindbook, que son estos dos, que se dan ahí los libros volando, y este que está como en un platito así de incienso, con varitas de incienso y tal, ¿no? Son diferentes a los iniciales. Imagino que es por cambiar. Vale. Y aquí empezamos con las cartas. Les enseño un poquito por encima. Renoir, cuajo, goblin, ruidoso. Valor 1, cacería. El hámster, insaciable. Sigilo, valor 2. Ya sabéis que las de sigilo están muy chetadas. Barbaracha, dureza 3. Hurón, niñera. Es un valor 4. Tenemos el acechador, con dureza 4. Verdad que el arte es una pasada. Los dibujos son muy bonitos. El terror profundo, veneno cacería. Mantícora majestuosa, veneno 6. Gorila alfa, frenesí, cacería, dureza. Que esta es verdad que tiene muchas cualidades. Que está muy bien. El yénix, que sale en portada, con frenesí. El conde Dráculets, que es con una especie de lamprea o no sé lo que es. Con nada, con ninguna acción. Frenesí, león hámster. Y por último, el langostasauro surfista, que tampoco tiene que tener un atacar. Criatura más potente, la de nivel 8. Esto es lo que trae. Es una expansión chiquitita. Creo que es esta, sí. Nivel 2. ¿Qué os digo? Que yo me la he pillado por completismo. Pues porque me gustan los juegos que me gustan o que gustan en casa. Como en este caso a Lucas, que le gustaba Mindbug. Pues decidimos pillarla. ¿Qué aporta? Pues aporta nuevos bichos. Cuando tienes el mazo muy usado y lo conoces muy bien, pues te aporta otras cosillas. Pero realmente no te aporta mucho más. Yo lo cogió por completismo. Y yo me parece bien. Me ha costado 13 euros con mi descuentito de comprador frecuente en Freakmundo. Y me lo traigo para casa. ¿Es necesario? Pues no, necesario. Bueno, en principio no es nada necesario. Pero si te gusta Mindbug y quieres completarlo, pues es una buena opción. Las que sí me quiero pillar sí o sí, que deben salir o a final de este año o el año que viene. Son dos expansiones más de Mindbug que van a salir. Que espero que aporten mucho más. Una se llama Billion. Y la otra no me acuerdo cómo se llama. Pero son dos macitos de cartas o dos cajitas más pequeñas que van a salir a final de año y tal. Yo la he visto anunciada en el Spiel, que lo estamos preparando. Así que nada, Mindbug. Quien esté interesado, pues bueno, yo le he hecho un vistacito de lo que hay. Contadme en los comentarios si os gusta este tipo de juegos. Si sois completistas. Si os parece caro, barato. Si os merece la pena, si no merece la pena. Y si queréis una partida nueva, jugada en condiciones. No la partida que jugamos haciendo trampitas. Pero bueno, pues nada chicos. Gracias por estar ahí. Twitter, Facebook, Instagram. Campanita, suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, adiós. 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 Adiós.